Música ¡Gracias! ¿Qué significa Oliver? ¿Qué significa? Es una fuerza de misión No, no, no. Es la respuesta. P Jesucristo nos permite. ¡Gracias! No, 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 no. ¡No, no, 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 no... ¿Tú se lo entienden? ¿De acuerdo? ¡Buenas! ¡Due un poco! Te cuento, ¿verdad? ¡Buenas! ¡Due una mano! ¡Due una mano! ¡Buenas! No, 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 no. Aquí está bien, ¿no? Hay dos compañeros, pero ¿por qué no? ¿Por qué? No hay mucho No hay mucho más. No hay mucho más. Al final hay más. Pero creo que tendríamos que a la parada, no hay más. Pero hay más. No hay más. No hay más. Es un problema. ¿Por qué? No hay más. No puedo ir a la mesa. No puedo ir a la pieza de casa. No puedo ir a la pieza de casa. ¿Cómo estás? Pues como lo voy a ir en la mesa. Tienes que ir a la pieza de la mesa. Es tiempo algo así. ¿Todo bien? No, pero no... No, pero no... No, no... ¿No? ¿No, no, no? No... ¿No te acuerdas? ¿Puedes darme? ¿Vos vas a estar ahí? Sí... ¡Ah! Los peros no son... No son mal, no? ¿No? Calzberg no es de vuelta. ¡Bámon! ¡Ale te lo no se va a no! ¿Cómo te vas? ¿A dónde se va a estar? ¿Qué tal? ¡Ale nos va a un beso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Tres para tener algo de la felicidad, como no hay algún tipo de... ¡Papá! ¡Caúl, vacaciones! ¡Cáúl, vacaciones! ¡Abo, pibes, como te... ¡Cáúl, vacaciones! ¡Suscríbete a todos los que no se han ganado! Pero el porto es en el lugar de la ciudad.